La batalla del amor de Bárbara Cartland capítulo 10 Notando un vuelco en el corazón, se preguntó dónde le habrían herido. Vio a Delora inclinada sobre él para preguntarle, ¿Está despierto? ¿Puede oírme? Sí, puedo oírla. Escuche, primo Conrad, debo decirle algo muy importante. El cirujano quiere amputarle la pierna, pero solo tiene una herida de metralla y sé que Abigail y yo podremos atenderle y lograr que vuelva a andar. Es poco probable, capitán, intervino el cirujano. Y si le ataca la gangrena, sabe también como yo que morirá, señor. Por favor, Conrad, permita que tratemos de salvarlo, le suplicó Delora. Conrad sentía como si tuviera la herida en la cabeza. Todo le parecía tan confuso que le resultaba imposible concentrarse. Se obligó a hacerlo y decidió que Delora tenía razón. Siempre había detestado a los cirujanos de a bordo, que despedazaban a los marineros como los carneceros hubieran hecho con una res. Me pongo en sus manos, le dijo a Delora. Su voz era débil y como si hablar le hubiera costado demasiado esfuerzo, cerró los ojos, pero escuchó que ella le decía al cirujano, Ya lo ha oído. Yo atenderé al capitán Horn y usted puede dedicarse a los demás que requieren sus servicios. Vivirá para lamentar este día, señorita. Contestó el cirujano y se alejó enseguida. ¿Has traído un lauda, no? Le preguntó Delora a Abigail. Aquí está, señorita. Se lo administraré en cuanto recobre el conocimiento. Mientras tanto, intenta extraerle la bala. Mucho tiempo después, Conrad se enteró de que por fortuna le había herido la metralla de un arma de pequeño calibre. La fuerza del impacto le hizo caer y al golpearse contra los instrumentos de navegación, perdió el sentido. Entonces le habían trasladado a la mesa de operaciones y mientras el cirujano atendía a otro herido, Barnett corrió a avisar a Delora. Era una regla estricta e inviolable que los marineros fueran atendidos por turnos. El primero en caer era el primero en ser curado. No se hacían excepciones con ningún hombre, fuese oficial o simple marinero. Esa circunstancia salvó a Conrad de que el cirujano le amputara la pierna en el momento de atenderlo. Cuando Delora y Abigail llegaron, Barnett ya había cortado el pantalón de su capitán y pudieron observar el daño causado por la metralla. La herida, aunque profunda y grande, no había afectado ningún hueso. Abigail dijo enseguida que si podían extraer la metralla y evitar que se infectara, tenían todas las posibilidades de salvar la pierna. Delora sabía muy bien lo que significaría para Conrad quedar lisiado. ¿Soportaría él andar con muletas o llevar una pata de palo? Debemos salvarle la pierna, Abigail, exclamó. Creo que es posible, señorita, contestó a Abigail con su habitual calma. Pero eso significa efectuar un corte profundo y se le hará mucho daño. Delora recordaba que cuando fue necesario apuntarle el brazo a Lord Nelson, lo único que se le administró para ayudarle a soportar la operación fue opio. Sabía que la señora Melwish tomaba con frecuencia pequeñas doces de laudano para calmar sus dolores de cabeza. Así que mandó a Barnett al camarote de la infortunada señora para ver si aún quedaba algo. El asistente regresó con una botella que contenía tres cuartos y Abigail se hizo cargo de ella. Delora pensó que, por lo menos, Conrad no tendría que sufrir las agonías de los hombres a quienes solo se les daba un trago de ron o un pedazo de cuero para morder durante la operación. Fue entonces cuando el cirujano, que ya había terminado con su paciente anterior, regresó. Limpiaba un cuchillo con un trapo manchado de sangre e indicó, ¿Será mejor que mi lady vuelva a su camarote? Esto no será algo que le agrade ver. En aquel momento iniciaron la discusión que Conrad había zanjado, aceptando la proposición de Delora. En cuanto se retiró al cirujano, Abigail puso manos a la obra. No era una escena agradable, pero Delora observaba a Conrad y cuando éste dio señales de recobrar el conocimiento, le hizo beber unas cuantas cucharadas de láudano y él se sumió en un sueño pesado. A medianoche, Conrad volvió a abrir los ojos y por un momento no supo dónde se encontraba ni qué había sucedido. Estaba seguro de que se hallaba en una cama desconocida y a la luz de la linterna, pudo distinguir los postes de roble tallado. Advirtió que alguien estaba a su lado y vio que era Abigail. Ella le puso una mano en la frente y comprobó que estaba caliente y sudorosa. Después le alzó la cabeza para que pudiera beber un líquido dulce y fresco. Después recordó la discusión y preguntó, ¿y mi pierna? Fue Abigail quien le contestó, aún la conserva, así que duerma señor, es lo que necesita, dormir. Más tarde pensó Conrad que la bebida debía contener algo porque enseguida se quedó dormido. Cuando volvió a despertar, el camarote se hallaba iluminado por la luz del sol que formaba un halo dorado en torno a la cabeza de Delora. ¿Puedes oírme Conrad? le preguntó. Él trató de sonreírle, pero al hacerlo se dio cuenta de que se sentía con mucho calor y tenía algo pesado sobre la frente. Ella se lo quitó y lo reemplazó por un lienzo húmedo y fresco. Todo su cuerpo parecía arder y supo que tenía fiebre. Como Delora estaba a su lado, deseó que no fuera infecciosa. Después volvió a sumirse en la inconsciencia. Pasaron varios días antes que pudiera pensar con claridad. Entonces, de lo primero que se dio cuenta fue de que se encontraba en el camarote del capitán que había cedido a Delora. ¿Por qué estoy aquí? preguntó. Milady insistió, señor, le explicó Abigail. Y es más cómodo para nosotras atenderle aquí que en la cubierta de abajo. ¿Dónde duerme Milady? En el camarote que ocupaba la señora Melwish. Se encuentra muy cómoda allí. No debe pensar en otra cosa que en reponerse, señor. Para probarle a ese carnicero que se hace llamar cirujano que nosotras teníamos razón y que él estaba equivocado. Conrad sintió deseos de oír reír la voz áspera de Abigail. Durante los días que siguieron, la pierna le dolió tanto, en especial cuando le cambiaban los vendajes, que había ocasiones en que pensaba que habría sido mejor perderla. Pero era solo una idea pasajera que surgía cuando el dolor era casi insoportable. Se negó a beber más láudano, incluso cuando Abigail le limpiaba la herida utilizando brandy como desinfectante. Comprendía que era la forma de evitar la gangrena y le pareció interesante ver que Abigail le ponía miel en los vendajes que le cambiaba dos veces al día. En cuanto lleguemos a tierra, conseguiré algunas hierbas que le curarán con mayor rapidez que cualquier cosa que pueda recetarle un médico, aseguró la doncella. Conrad trató de sonreír, pero concentraba toda su fuerza de voluntad en el decidido esfuerzo de justificar la fe de Delora en que volvería a andar sin necesidad de ningún apoyo. En cuanto sintió la cabeza despejada, tanto de los efectos del golpe como del láudano, mandó llamar al primer teniente para averiguar qué había sucedido. Hundimos uno de los barcos privados, le dijo Dickin muy satisfecho. El segundo, con Watkinson al mando, ya va en camino de Plymouth. Un trofeo que sin duda recibirá una cálida recepción por parte del almirantazgo, comentó Conrad, porque no cabe duda de que los armadores estadounidenses tienen mucho que enseñarnos, en especial cómo lograr mayores velocidades. Jamás había visto una nave mejor diseñada. Con lo que le pague la marina recibirá usted una buena suma, señor. También usted, Dickin, señaló Conrad, pues el pago por una nave capturada se dividía entre el capitán y la tripulación. A continuación preguntó, ¿Qué pérdida sufrimos? Dos hombres murieron en acción, Brown y Higgins, y dos se resultaron heridos. El capitán Conrad frunció el entrecejo, y Dickin se apresuró a cambiar de tema. Después Conrad hizo la pregunta que había permanecido en su mente durante toda la noche. ¿Cuántos días faltan para que lleguemos antigua? Alrededor de nueve o diez. Trato de mantener una velocidad que no sea excesiva, ya que usted está enfermo. Además, siempre es mejor ir con cuidado cuando el barco ha recibido algunos daños. ¿Daños? No se trata de nada serio, pero sin duda se necesitarán varias semanas para efectuar las reparaciones antes que estemos listos para una nueva batalla. Conrad no estaba seguro si debía alegrarse o lamentar aquella circunstancia, que le obligaría a permanecer algún tiempo en Antigua. Se había hecho a la idea de que, en cuanto dejara a Delora en tierra, reabasteciera el barco, podría poner la mayor distancia posible entre ambos. Estaba seguro de que no podría tolerar el sufrimiento que significaría verla con un hombre que solo se interesaba en ella por su fortuna. Delora debió hacer la misma pregunta que él, pues, en cuanto Dickin se retiró, volvió ella. Se sentó en el borde de la cama y le tomó una mano. Aún tenemos más de una semana para estar juntos, le dijo con voz suave. Supongo que debo agradecerte que me hayas mantenido con vida y entero, pero a veces me pregunto si no hubiera sido mejor morir. Mientras haya vida, hay esperanza. Y como yo no creo solo en las plegarias, sino también en la misericordia de Dios, tengamos esperanza. Preciosa mía, ¿cómo es posible que exista alguien tan perfecto como tú? ¿O tan valiente y maravilloso como tú? Respondió ella sonriendo. Le contó primero los oficiales, y después casi toda la tripulación habían acudido a la noche después de la batalla a preguntar cómo estaba y asegurarse de que permanecía con vida. Muchos comentaron que no podían perderte porque nunca habían tenido un capitán como tú. No solo te admiran por tu valor y tus victorias, aprecian sobre todo que eres considerado y los tratas como hombres y no como animales. Sabía que sus palabras complacían a Conrad y como él deseaba oír hablar de sus hombres, le relató algunos rumores y chismes sin malicia que le mantuvieron entretenido. Abigail se había negado a que le practicaran sangrías cuando tuvo fiebre como era lo habitual y el cirujano se había alejado mascullando que los días del capitán estaban contados. Un hombre había muerto cuando le amputaban un brazo y otro, a quien le cortaron el pie porque se había enterrado algunas astillas en la carne, sucumbió después de tres días de intenso sufrimiento. De Lora se opuso a que nada de esto se le comentara a Conrad y así se lo indicó a Dickie y a Barnett. Solo lograríamos mortificarlo, les dijo, haciendo que se sienta culpable de que salváramos su pierna sin poder hacer nada para evitar que el cirujano aplicara ese pésimo tratamiento a los dos desgraciados que han muerto. Siempre se ha dado por hecho que un hombre que resulta herido pierde el miembro dañado, puesto que no existe otra forma de mantenerlo con vida, comentó Dickie. Existen otras formas, como ha visto, comentó De Lora. Quizá cuando el capitán Hort vuelva a Inglaterra pueda ponerse a sí mismo como ejemplo ante el almirantazgo de lo que es posible hacer con un poco de conocimientos. Dudo que alguien del almirantazgo le escuche, replicó Dickie con pesimismo. Detestan las nuevas ideas. Si fuera posible encontrar a alguien que expusiera el asunto ante el parlamento sería más efectivo. Estoy segura de que Conrad conocerá a alguien, dijo confiada De Lora. Al hablar se preguntó si valdría la pena pedirle a su hermanastro que apoyara el asunto en la cámara de los lores. Pero recordó que Denzil sentía una profunda indiferencia ante todo lo que no concerniera a su propia comodidad o diversión. Así que la idea era absurda. Dentro de unos cuantos días le veré, pensó. La idea la aterraba de tal modo que corrió el camarote del capitán, decidida a no desperdiciar ni un solo instante del tiempo que le quedaba para permanecer junto a él. Abigail y Barnett acababan de limpiarle la herida y de vendar su pierna y Conrad se encontraba recostado en las almohadas con el rostro pálido y los labios apretados. Cuando vio entrar a De Lora, que era la propia imagen de la primavera, le sonrió y olvidó sus sufrimientos. ¿Has dormido bien? Preguntó ella. He permanecido despierto para pensar en ti. Barnett y Abigail habían salido del camarote para tirar los vendajes usados y prepararle a Conrad una taza de té. Hará calor hoy. ¿Podríamos subirte a cubierta para que tomaras el sol? Creo que Abigail insistirá en que descanse tanto como me sea posible, ya que cuando anclemos bajaré a tierra. ¿Dónde te hospedarás? Era la primera vez que hablaban sobre lo que harían a su llegada y Conrad percibió el temor en la voz de De Lora. Espero poder quedarme en casa del almirante Nelson que está cerca del astillero. Después de una pausa, con voz muy débil, De Lora preguntó. ¿Y yo? ¿Estaré muy lejos? Conrad tomó las manos de ella entre las suyas. No lo sé, preciosa. La casa del gobernador está en San Juan, a varios kilómetros, pero hay otra en lo alto de una colina junto al astillero. Observó que De Lora le miraba con intensidad y prosiguió. La llaman la mansión Clarence porque se construyó en 1787 para el príncipe Guillermo, duque de Clarence, que vivió en Antigua cuando estaba al mando del Pegasus. ¿Crees que podré hospedarme allí? Era solo una idea, ya que alguien me dijo que el gobernador suele utilizarla como casa de campo y no me parece probable que te hospedes en su propio domicilio hasta después de la boda. Al oír las últimas palabras, De Lora lanzó un grito ahogado y bajó la cabeza hasta que su frente quedó apoyada en las manos de Conrad que cubrían las suyas. ¿Cómo podré soportarlo? ¿Cómo podré casarme con alguien que no seas tú? Conrad le apretó los dedos hasta que se pusieron blancos. Aunque deseaba con desesperación consolarla, no podía hacer ni decir nada. Entonces oyeron que se abría la puerta y al ver que Abigail regresaba, De Lora se puso en pie y se dirigió a una ventana para ocultar sus lágrimas. Una semana después, disfrutaron de su última cena juntos a la luz de las velas, como la primera noche que estuvieron solos. Ni Conrad ni De Lora deseaban hablar, pero cuando sus ojos se encontraron, sus corazones y sus almas se comunicaban. ¿No me olvidarás? Preguntó De Lora más tarde cuando ya habían terminado de cenar. Estaba sentada junto a él en el borde de la cama y Conrad la rodeaba con un brazo para que apoyara la cabeza en su hombro. Le besó la frente, pero no los labios. Los dos trataban de evitar emociones intensas por temor a que sus sentimientos rompieran los últimos vestigios de control. Sabes que me resultaría imposible olvidarte. También debes saber que allá donde me encuentre, aunque todo un mundo no se pare, sentiré que estás a mi lado, que me ayudas y me amas como ahora. Eso es lo que yo siento también. Si, si muriera, entonces permanecería siempre a tu lado y ya no habría nada de problemas. Algo en su voz hizo que Conrad se apresurara a contestar con voz cortante. Me dijiste que mientras hay vida y esperanza, ¿recuerdas? Así que ambos debemos confiar en que algún día el destino nos será favorable y nos reuniremos en este mundo. La acercó un poco más hacia sí y adivinó que ella pensaba en que Lord Gramell ya era un hombre viejo, por lo que tal vez no tuviese que esperar mucho. Más para Conrad, pensar en lo que sucedería con Delora hasta que Gramell muriera constituía una agonía peor que cualquier sufrimiento que le causara su herida. Se había dado cuenta de lo inocente que era no solo acerca del mundo en general, sino en especial respecto a los hombres. No tenía idea de la profunda depravación hasta la cual los hombres como Gramell y su hermanastro podían llegar en busca de lo que ellos denominaban placer. Pensar en lo que se escandalizaría y en el terror que sentiría ante lo que podían pretender de ella convirtió a Conrad en un asesino en potencia. Pensó que debía ser lo suficiente hombre como para destruirlos a ambos antes que dañaran a un ser tan sensible e inocente como Delora. Nada que le dijese podía prepararla para enfrentarse a lo que le esperaba. Como a ella, solo le quedaba rezar para que sucediera un milagro, aunque no tenía la menor idea de cuál podría ser. Delora permaneció a su lado hasta que él decidió que era hora de que se retirase a descansar. ¿De veras quieres que me vaya? Sabes que no es así. Te desearía a mi lado ahora y siempre, pero los dos sabemos y que tenemos que esforzarnos por actuar como corresponde. Te amo con todo mi corazón y como para mí representas todo lo sabio, noble y bueno que existe, suceda lo que suceda e intentaré comportarme como tú desearías que lo hiciese para que te sientas orgulloso de mí. Ante la sencillez y sinceridad de sus palabras, las lágrimas estuvieron a punto de asomar a los ojos de Conrad. Ninguna otra mujer que conociera, quizá ninguna en el mundo, habría demostrado tal valor en un momento así. La abrazó y la besó, pero no con la pasión que habían compartido con tanta frecuencia, sino con un amor que en aquel momento iba más allá de lo humano. Se dijo que, si era necesario morir por ella, lo haría con gusto. Pero precisamente por ella debía vivir. su obligación era brindarle la fuerza interior que él siempre había tenido para evitar que intentara suicidarse. Se había dado cuenta de que la idea yacía en lo profundo de su mente y, como esto, le hacía sentir un gran temor, le dijo, ten fe, amor mío, y reza, reza para que algún día encontremos juntos la felicidad. Con voz grave, añadió, la hora más oscura es siempre la que precede al amanecer. Es la que nosotros atravesamos ahora. Tengo la sensación de que ambos sabemos que llegará una aurora gloriosa. Prométeme que no permitirás que la desesperación te venza y que continuarás teniendo fe. Confío en ti. ¿Me juras por lo más sagrado que realmente crees que tendremos alguna oportunidad? ¿Una oportunidad real de estar juntos algún día? Algunas veces, cuando durante una batalla todo está en mi contra y parecía imposible no salir derrotado, quizá o incluso aniquilado, de una extraña manera que no puedo explicar, tenía la seguridad de que saldría victorioso. ¿Y sientes eso ahora? ¿De verdad lo sientes? Te juro por ti que eres para mí lo más sagrado y bello que existe bajo la capa del cielo, que mi corazón asegura que algún día estaremos juntos. Oh Conrad, amor mío, yo también lo creeré. Recemos ambos para que sea pronto. Dios lo quiera, exclamó Conrad antes de volver a besarla. Fin del capítulo 10 de esta apasionante novela, La batalla del amor de Bárbara Cartland. Espero que les esté gustando mucho. Si es así, déjenme un like y nos vemos en el capítulo 11.